Estas imágenes son en vivo, se estrelló un avión en Córdoba. Estamos en vivo con nuestra colega Roxana Martínez, periodista de Canal 12 de Córdoba. La tarea de los bomberos y la Junta de Accidentes, Roxana. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Buen mediodía para ustedes. Así es, está trabajando en estos momentos la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil y Policía Judicial que va a retirar los cuerpos del piloto instructor y de un joven estudiante que son los que fallecieron en este accidente que se produjo a las 10 de la mañana. La avioneta es una avioneta Cessna 150 que partió de un aeroclub que está muy cerquita de aquí, aproximadamente unos 12 kilómetros. Se desconoce qué es lo que le pasó a la aeronave que terminó precipitándose a tierra y los dos ocupantes murieron en el acto. Desde el aeroclub de Coronel Olmedo dijeron que la máquina salió sin ningún desperfecto y que no se comunicaron desde el aire para declarar que tenían algún inconveniente o que estaban en una situación de emergencia. Por eso es que es un misterio qué le pasó a este instructor, a este piloto instructor, que no hace mucho se había recibido, pero que hacía estos vuelos de rutina. Habitualmente en esta zona, esta es una zona rural, se llama Lozada, que está a 52 kilómetros de Córdoba capital y la aeronave se estrelló en medio de un campo que estuvo sembrado con maíz. Bueno, está el sector vallado y no se permite el ingreso de nadie, ni siquiera de los familiares que llegaron muy consternados por este accidente en el que terminan perdiendo la vida dos personas muy jóvenes, Guillermo. Roxana, está en vivo la imagen desde el dron del móvil y lo que vemos es que no hay un rastro del avión como que haya carreteado en un intento de aterrizaje, como que cayó de punta porque alrededor se ven las huellas de las autobombas, de los patrulleros, pero no se ve ningún rastro de que el avión haya hecho algún raspado del terreno, un campo arado, liso, que podría haber servido para un aterrizaje de emergencia, pero parece como que cayó de punta. Bueno, eso es lo que va a determinar la justa investigación, pero un productor rural de aquí de la zona, Guillermo, comentó que vio que el avión se precipitaba en forma de tirabuzón, lo que ratifica un poco las imágenes que hemos visto que el avión habría caído de punta. Inclusive ustedes están viendo las imágenes que se les desprendió un ala, no se prendió fuego, pero por supuesto que no se sabe realmente qué es lo que pasó, pero sí, no ha carreteado y no es menor este dato que habrían dado desde el aeroclub, desde donde partió, diciendo que la nave no alcanzó a reportar si tenía algún inconveniente. En la zona ustedes ven que ahora hay bastante viento, 28, 29 kilómetros por hora, pero a la hora que se produjo el accidente, 10 de la mañana, el viento era un poquito menos intenso, pero tampoco se sabe si esa podría haber sido una de las causas que provoca este accidente que termina en una tragedia para dos familias cordobesas. Cielo claro sin tormenta, ¿no? Sí, 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 está el cielo despejado. Te decía, Guillermo, que está el cielo despejado, pero está muy ventoso en la zona. Esta es una zona de descampados. Y hace aproximadamente un año, muy cerca de aquí, también se produjo otro accidente, se precipitó otro avión, porque de aquí al aeroclub, de donde salen estas aeronaves, para hacer las prácticas hay aproximadamente 10, 12 kilómetros. Pero hay buen tiempo en Córdoba, más allá de esto que te comento, que es un tiempo ventoso. Bueno, el reporte de Roxana Martínez, Canal 12 de Córdoba, en vivo, con este avión que se estrelló, hay dos muertos. Roxana, quedamos en contacto.